¿Qué garito es este? ¿Dónde está la chica del tabaco? No, ahora ya no tienen de esas. Peter, no sé, no tengo ni idea de cómo son las mujeres hoy en día. La última vez que fui a ligar, Joe McCarthy buscaba como loco todo lo que fuera rojo. Oh, entonces llamaba a mi pene Joe McCarthy. Tranquilícese, hombre. Tenga, las he sacado de una web donde hay frases para decirles a las tías buenas. Ahí viene una, dígale la primera de la lista. Me encanta zamparme un buen par de peras en mitad del día sin motivo. No me digas a mí también. Hola, soy Paula. Carter, encantado. ¿Por qué no vienes a sentarte con tu amigo a nuestra mesa? Peter Griffin, es un placer. Será un placer. Chicas, os presento a mis nuevos amigos. Hola, señoritas. Me llamo Carter y necesito que alguien ponga al día mi armamento. Carter, ven, siéntate a mi lado. Esto es muy divertido. Qué estupendo. ¿Y si pedimos algo de ver? ¡Eh, chico! ¡Eh, chico! Tráeme un John Barrymore con soda y tres Myrna Lois para las damas. ¿Cómo ha dicho? ¿Se puede saber qué te pasa, imbécil? ¿Qué? ¿Es que tiene otro dueño? Vamos, chicas, alejémonos de este racista. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos fallado?